Para el Barcelona la fecha límite de este mercado de fichajes de verano fue extremadamente intensa y al final la afición tuvo su recompensa. El club fichó a dos Joao, muy necesarios, Félix y Cancelo. En este video, Vamosito explicará por qué el Barça quería tanto a estos dos jugadores y si el club podrá luchar no solo por el título de la liga sino también por la liga de campeones. Suscríbete a nuestro canal si eres nuevo y comencemos. Joao Félix está libre Por primera vez desde que dejó el Benfica, el portugués se encuentra en un equipo que encaja perfectamente en su estilo. Cuatro temporadas en el Atlético y una sesión a corto plazo en el Chelsea fueron pura miseria para Joao. El equipo de Diego Simeone nunca ha pretendido ser sorprendente en ataque. Mientras tanto, Félix es un jugador que se siente natural en el fútbol ofensivo. Solo la gigantesca suma que pagaron los colchoneros por Joao fue lo que lo mantuvo tanto tiempo en el Wanda Metropolitano. Pero finalmente Félix se ha mudado al Barcelona. Y esta es una gran noticia tanto para el club como para el jugador. El portugués conseguirá el escenario perfecto para sacar lo mejor de sí mismo. Y Xavi conseguirá un jugador que sumará calidad individual y aumentará el arsenal de maniobras tácticas del técnico. El Barça experimentó importantes cambios en ataque durante este mercado de fichajes. Dembélé, Fat y Abde abandonaron el club, cada uno de los cuales fue inicialmente considerado por el cuerpo técnico como posible opción para la temporada. Pero con Félix todo será mucho más divertido. Además, Joao no solo llegó al club que le conviene sino también al club de sus sueños. Ahora, hablemos de por qué Félix encaja perfectamente en el Barça. Uno de los principales problemas del portugués fue que nadie en el Atlético entendía su mejor posición. Los colchoneros suelen jugar con dos delanteros centrales y para jugar en esta posición para Diego Simeone, a Joao a menudo le faltaba intensidad. Y cuando jugaba por banda, Félix no podía rendir al máximo porque estaba demasiado lejos de la portería rival. Joao todavía jugó la mayoría de los partidos de su carrera como delantero secundario, es decir, emparejado con un delantero centro más típico. También tiene una sólida experiencia jugando como único delantero centro y extremo izquierdo, un poco menos en todas las demás posiciones del ataque. Nos atrevemos a hacer una predicción de que Joao encajará perfectamente con Xavi como extremo izquierdo en una formación 4-3-3. Félix es más efectivo cuando puede operar con el balón, moviéndose frecuentemente de la izquierda al centro. Este es su verdadero elemento y la existencia de Valde en la plantilla abre el camino a un futuro brillante para los portugueses. Por supuesto nos referimos a las maniobras clásicas del Barcelona, con un 3-2-4-1 o un 3-1-4-2 en ataque, donde Valde juega de atacante izquierdo por su habilidad. En este caso, Joao puede aprovechar sus puntos fuertes moviéndose hacia el centro, ya sea para hacer pareja con Lewandowski o para formar un cuadrado en el centro del campo. En ambos casos, Joao recibirá el balón en el medio espacio izquierdo donde es más peligroso. También hay que tener en cuenta que Félix podría cubrir a Robert Lewandowski como delantero centro cuando necesite descanso o esté lesionado. Xavi también podrá considerar esta opción por razones tácticas cuando quiera llenar la línea de ataque con una gran cantidad de jugadores ágiles. Esta maniobra se puede utilizar contra oponentes específicos. Pero lo más importante que hay que entender es que Joao finalmente ha vuelto a un equipo que juega con la pelota. Es en el Barça donde podrá recuperar su alegría del fútbol que le ha faltado todos estos años. Y para jugadores tan creativos, este factor es bastante decisivo. Cancelo se suma a la fiesta. La llegada de Joao Cancelo también parece una combinación perfecta para ambos lados. No olvidemos que Joao pasó sus mejores temporadas con Pet Guardiola en el Manchester City y ahora está de vuelta en un sistema lo más parecido posible al que estaba acostumbrado. Después de que Cancelo se peleara con Pet el invierno pasado y fuera cedido al Bayern de Múnich, quedó claro que no tenía futuro en el Manchester Azul. Así que el Barcelona aprovechó el momento a la perfección. Bueno, algunos aficionados tenían dudas sobre este traspaso debido a la difícil personalidad del jugador. Dijeron que si él se peleaba con un entrenador tan respetado como Guardiola, que él impediría hacer lo mismo en el Barça. Bueno, creemos que Joao ha aprendido la lección y se portará bien a partir de ahora. En primer lugar, se dio cuenta de que con esta actitud solo se había perjudicado a sí mismo. El resultado de su rebelión fue un viaje de negocios al Bayern de Múnich y el portugués vio al City ganar el triplete de Alemania. Cuando él podría haber sido parte de ese equipo histórico. La segunda razón proviene de la primera. Joao echa de menos la estabilidad y debe entender que solo en un proyecto de varios años podrá conseguir tiempo de juego y confianza total. Es crucial que Cancelo tuviera muchas ganas de ir al Barcelona. El club quiere agradecer públicamente a Joao el esfuerzo económico realizado y su deseo de vestir la camiseta del Barça. Se lee en el comunicado oficial del Barcelona. Traducido en términos sencillos, Joao aceptó una rebaja salarial para poder incorporarse al Barça. Y esto solo enfatiza el hecho de que no debes preocuparte por el comportamiento del jugador. Para Xavi, la sesión de Cancelo le proporciona ante todo un lateral derecho de gran categoría. Jules Conde es una muy buena opción, pero el francés sigue siendo un central por naturaleza. Sus habilidades defensivas son de primer nivel, pero en ataque no puede cumplir al 100% las expectativas de Xavi. De hecho, Joao es el equivalente a Valde en el lateral derecho. En realidad, eso significa que probablemente veremos al Barça jugar más a menudo con una formación clásica 4-3-3 sin cambiar a tres centrales en ataque. En este caso, Conde se moverá al centro de la defensa y la línea defensiva quedará así. Además, la polivalencia de Joao le permite jugar en el lateral izquierdo, lo que significa que Valde tendrá un sustituto digno en caso de ser necesario. Por supuesto, en el equipo está Marcos Alonso, pero el español ya no está a la altura de luchar por el título y ganar la Champions. Entonces, si Xavi quiere, puede usar a Cancelo en la izquierda simplemente como reemplazo o competidor de Valde, y al mismo tiempo mantener su formación transformadora. Pero, en este caso, el portugués asumirá el rol de lateral izquierdo. Sin embargo, si recordamos a Félix, el técnico tiene otra nueva e interesante opción con la que jugar. Y esto es lo que predecimos, que puede convertirse en un arma poderosa esta temporada. Estamos hablando de una formación 3-5-2, donde Valde y Cancelo jugarán como laterales y Félix formará pareja con Lewadowski en el ataque. Así, absolutamente todos los jugadores conseguirán sus posiciones perfectas. Cancelo tendrá mucha libertad en el ataque y Félix jugará en la posición ideal de delantero secundario. Solo queda esperar a que Xavi se dé cuenta de esta idea. Es demasiado tentador no probarlo al menos una vez. Tras la campaña de fichajes, la plantilla del Barça para la temporada 2023-2024 queda así. Solo mira este equipo, este once inicial, a juzgar por los nombres, definitivamente puede competir por el título en cada torneo en el que participe. Por supuesto, esto no garantiza nada, pero la afición catalana tiene muchas razones para ser positiva. Además, Xavi tiene un banco decente para complementar esta alineación. Christensen, Martínez, Roberto, Romeo, Gondogan, Jamal, Ferran. Todos ellos no solo pueden fortalecer al equipo durante el juego, sino también ganarse un lugar en la alineación titular. Basta con mirar lo que está haciendo Jamal de 16 años. En este momento, ni Rafinha ni Félix tienen nada garantizado, por lo que todos estarán motivados para luchar por su puesto. También cabe destacar que en todas las transferencias de verano, los catalanes gastaron menos de 4 millones de euros que se gastaron en la adquisición de Oriol Romeo. Bueno, todas las demás transferencias fueron a agentes libres o préstamos. Teniendo en cuenta todas estas restricciones debido a la difícil situación financiera del club, la campaña de transferencias parece simplemente fenomenal. Si Félix y Cancelo se desempeñan bien esta temporada, no hay duda de que el Barcelona encontrará la manera de mantenerlos a ambos en el equipo. Amigos, escriban sus predicciones en los comentarios. ¿Cuántos trofeos ganará el Barcelona en la temporada 2023-2024? Y además, ¿están satisfechos con los fichajes de los catalanes? Miren otros videos de nuestro canal y estén atentos. ¡Hasta la próxima!